En agosto del 2018, después de observar el desarrollo y potencial del fútbol americano profesional del país, surgió una nueva alternativa y una nueva oportunidad de vivir el deporte. La nueva liga de fútbol tiene energía, tiene experiencia previa y cuenta con un ejército de coaches, jugadores, franquiciatarios y aficionados dispuestos a enseñarnos nuevas formas de disfrutar el deporte. Porque el deporte somos todos. FAM cobija cinco de los mejores equipos del país con un alto nivel de fútbol. Es frescura. Es rubeza. Es energía. Es juventud. Es esperar el fin de semana para ver a nuestras estrellas brillar. Es la forma en que nosotros vivimos. Esto es FAM. 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 Gracias por ver el video.